¡Hey! Desde la lethita estación El Ferrocarril, SGuantan ¡Es bueno! San Luis Botocino ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡S sabor! Saludos De Mapache Veracruz Camila Sánchez Sobrevía Tiene estilo y el sabor De lo más arrasador De la tromba Y esta Y esta también Maregadira Que baila, que baila Uy Vamos a ir Maregadira 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 Baila 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 Arrasando a todos Baila Baila Vaya, vaya Todos los bailadores ¿Será el chimal? Viene sabor Báilalo, báilalo Con tu permiso Fidencio Villanueva García Y tus ritmos salvajes Sí, sí, sí ¡Que no se quedan los muchachitos! ¡Que van! Ahí vienen atrás ¡Siguen aprendiendo! La trompa ¡Súbele! Arrasando, andamos ¡Siguen aprendiendo! ¡Siguen aprendiendo! ¡Siguen aprendiendo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video